¿Dónde andará aquel amor? Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba y la querida cayó tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi alto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempo se dice los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba y la querida Tiempo se dice los que pasamos Y me dejó solo con mi alto Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto